Hola, soy yo Gemma, estoy aquí de nuevo y es que tengo malas y buenas noticias. Las malas es que había grabado la reacción a las units de Street Kids cuando salieron en especial navidad del gallo de John, pero así como la otra vez me dejaron publicar la canción de la que os puse, cuál fue, en la que hacen el villancico y todo eso, en esta no me dejan, me lo han bloqueado, entonces yo me acordaba que JYP cuando iban a sacar las tres unidades, lo que hicieron es un pequeño avance de las tres canciones, así que pues voy a poner eso, la oficial y así eso no me lo quitan y lo podemos ver que yo quería de todas maneras enseñarlo, aunque ya las habéis escuchado seguro, pero bueno, aquí va Taste. 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 entin. Ama. strains. Paint. Stream. Sure. español. 언 alimentation. us saber... people we see how youtyle we all have it! They want to hear what I mean? dammit בב PCR. aviancer. categorize how you buy the cars. cass eastern. maravillou. Bloodless. judé. MANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN is EtADA DU CHEED SOUME COVID t ilsparL S texture. 日 presentation. Lo ha rechazado, lo ha rechazado A ver si encuentro la otra, la que me falta Aquí Me muero por esta canción O sea, es mi canción de mi canal favorito Ay, que amo Uy, 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 ay, ay ¿Qué estoy haciendo? Flex, flex A los producers Quiero decir, que no me gusta Que no me gusta ¿Qué? 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 Es que como no soy entera, yo voy a cantarla entera. Es una de mis canciones favoritas. Bueno, este vídeo es muy cortito, espero que lo veáis, porque tiene esas canciones tan guays de Maxident, que es el álbum anterior, ya han pasado cuantos álbumes, y ya en noviembre viene el siguiente, pero esto es imposible, seguirles el ritmo, pues esto, fue cuando salió Case 1 for 3, que sacaron estas canciones de subunidades, y a mí Three Racha, de verdad, es una canción... ¿las ponemos? El vídeo es muy cortito ahora mismo. Three Racha. Lyrics. Qué pena que no podamos ver actuaciones, aunque buscaré fancams, qué leches. Se foja. Se quiere a dormir. La estoy molestando, se quiere a dormir. The Unlimited Power of Beauty. Yes. That's me. ¡Ay! Esta canción, cuando hago deporte, me la pongo y es como... bueno, todas las suyas. ¡Vamos! 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 Se tiene esta canción Tau. El bush de minutos. Es que tiene ni una mujer con una madre con una cosa jugada, Mais granda, ¡Suscríbete al canal! 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 Kiss me. Hay una voz correcta. Kiss me. Vale. Tung. Una vez que hayamos empezado Tienes que ser mío, mía Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, esto Hyunjin dijo que es como la segunda parte de Red Lights Que de hecho estamos haciendo la reacción a todo el reality show que hicieron Para componer esas canciones Y una de ellas es Red Lights Y mañana vais a tener la reacción de cómo se hizo el vídeo Cómo se hizo la canción Cómo se hizo la canción ya la habéis tenido Pero como el resultado final Y bueno Esta es una unidad Es que Hola Hola Hyunjin, hola Félix Pero a mí realmente me gusta mucho Pero cuando yo hago deporte y todo eso para motivación lo que más me gusta Aparte de las canciones grupales El rap me motiva mucho Pues a correr o a hacer pesas Porque hago pesas o lo que sea Entonces Os he puesto dos temones Que yo uso para motivarme Bueno, espero que os haya gustado el vídeo ¿Cuántos minutos llevamos? Perdonad que me asume Ah, está bien Un vídeo cortito Espero que os guste Que os suscribáis Que me dejéis un like Porque estoy aquí grabando Para Entreteneros este fin de Y nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis podéis dejarme en comentarios Cuál es vuestra canción favorita ¿Cuál es vuestra canción favorita? De estas que hemos escuchado Tal vez Aquí está el botón